El sistema oscilante que es el uso de carga, o sea, también las exportaciones y importaciones tienden a la baja, por lo tanto también lo que es, como se llama, el volumen de carga tiende a la baja, pero no es tan clara como el uso de la electricidad, es mucho más clara. Esas son más exportaciones, importaciones y fluctuaciones que pueden haber allí y el uso de la corriente es más directamente vinculado a la actividad económica con el mercado. Entonces, bueno, si es cierto que... Sí, es cierto, digamos, de que el gran capital buscó fuera, o sea, el gran capital transnacional, o sea, las multinacionales, ya no están amarrados a Estados Unidos, ya no están amarrados a Europa, ya no están amarrados a Japón, están donde estén. O sea, se instalan donde las mejores condiciones se den. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo se llama? A ver, a ver, no he hecho el micro. No, vamos primero a lo otro. Lo que están buscando en este momento, yo creo que ustedes han leído sobre la nueva ruta seda, ¿les suena? ¿No? Algo. Ok, ¿qué es esta nueva ruta seda? La seda obviamente no tiene nada. Es la vieja historia china, que China hasta 1850 o 25 por lo menos, era el país más desolidado del mundo. Y fue apenas después de 1850, que según los chinos hubo una pausa y que ahora ellos están volviendo a retomar el libro histórico de ser el campeón mundial en términos de cultura, en términos de todo, ¿no? Son los brasileños del mundo. Y creo que no me he sido explicar el por qué. Pero, entiendo bien si estamos entonces hablando de un proyecto, como se llama, keynesiano, nuevo, ese es para salir de la crisis, para reactivar la economía, pero ya no es solamente economía, como se llama, local, ya tiene que tener una dimensión, o nacional me hubo dicho, ya tiene que tener una dimensión más allá de las naciones. Y la ruta seda más o menos abarca esto. Voy a decir lo que es la ruta seda. Yo creo que, ahí tienes que ubicar un par de grafititos, yo creo, el mapa. No sé si vas a tener, hay solo un mapa, así que no podemos, ahí está. Eso no está completo, ¿no? Eso hay, pero la ruta seda quiere decir que van a ser enormes. Unas inversiones en ferrocarriles, ¿no? Para integrar Eurasia, en el fondo. También, digamos, la línea transibérica la quieren modernizar con trenes de alta velocidad. Por tierra quieren tener ahí trenes de alta velocidad. No vaya a creer que lo hice, este mapa, siendo holandés, que vaya al otro, ¿verdad? Pero quiere decir que quieren integrar Eurasia. Esa es la política, pero también es geopolítica a la vez de China. Ellos quieren integrar Eurasia. Quien domina Eurasia, domina el mundo. Esa es una tesis desde la Primera Guerra Mundial. Mekinder era el hombre que habló de esto y siempre, como se llama, sobre todo Estados Unidos, ha procurado de que esto no se dé nunca jamás. Y por eso también hay que entender la, como se llama, el conflicto en Ucrania que han creado, es evidentemente para que Europa no se integra con Eurasia. Sino que miran hacia Estados Unidos. Que Estados Unidos y Unión Europea se entregan en una sola economía. Y han intentado de que, y han logrado, porque el euro estaba a 1.40, ha llegado a 1.5, 1.6, algo así. Y está ahora 1.11, pero la idea era que fuese paridad para hacer una sola moneda, que es mucho más eficiente. Hacer una moneda que hacer tratados de libre comercio. Con una sola moneda, vos tenés todo sin ningún acuerdo, lo que querías. Por ejemplo, esa es también la crisis de Grecia, la crisis en España. Con una sola moneda, mira vos, no puedes competir devaluando tu moneda. Si tú tienes moneda propia, puedes devaluar para hacerte competitivo. Aquí los precios son más bajos, porque nosotros, en vez de tener el dólar paridad, por ejemplo, lo ponemos 2 a 1, 3 a 1. O sea, tres monedas locales frente a un dólar. Y yo tengo entonces capacidad de manipular con mi moneda. Pero si no tengo más que una sola moneda, como lo hicieron con la Unión Europea. Bueno, Alemania, pura al azar. Con toda la economía mediterránea, Irlanda, no sé con si cuánto. Entonces, es muy importante y muy tenso en ese momento lo que pasa con Grecia. Grecia podría decir, mira, al diablo, con ustedes y nosotros nos vamos a tirar en los brazos los rusos. Eso también hay que pensar dos veces, ¿no? Tirarse los brazos, que por sí hay que pensar siempre. Y, pero hay una cosa, bueno, en muchos sentidos, ¿no? Hay una cosa que tienen en común, la ortología grega es, como se llama, es culturalmente compartido entre Moscú y entre Grecia. O sea, hay una base cultural también común. Obviamente, los rusos, a mi modo de ver, en secreto, están ofreciendo a los griegos la plata que necesitan, con su socio chino probablemente, con tal de tener un puerto marino, como se llama, en Grecia, que sería un golpe durísimo a la OTAN. En ese sentido, Estados Unidos está presionando más a la Unión Europea para que resuelvan el problema de Grecia, porque si Grecia se pasa del otro lado, eso significa un golpe rudo en términos geopolíticos. La pregunta es, ¿por qué esta rivalidad en este momento entre Estados Unidos y China? La rivalidad es la siguiente, Estados Unidos no como nación, sino hay que distinguir ahí dos frentes muy importantes. Uno está en Nueva York, en Wall Street, y otro está más que todo en el complejo industrial militar de Estados Unidos, que son dos fracciones de la burguesía norteamericana no concordantes. Los republicanos generalmente van con el complejo industrial militar, el Pentágono, no sé qué sé cuánto, y los demócratas, que demócratas tienen muy poco lo que hacen, pero sobre todo con Wall Street, y eso era el tiempo de Clinton y el tiempo de hoy con Obama. Entonces, los últimos de Wall Street apuntan al gobierno global, más allá de la nación, más allá de la nación norteamericana, entonces. Y los republicanos, y sobre todo la Tea Party, apunta a otro siglo norteamericano, a partir del complejo industrial militar, etcétera, etcétera. No quiero decir que en todo están en contradicciones, pero a los de Wall Street les importa lo que pase con Estados Unidos. O sea, ellos pueden sacrificar a Estados Unidos con tal que tengan este gobierno global y que tengan control sobre el capital, como se llama, hermónico en el mundo. Que tengan este control. Pero para esto, caramba, tenés que tener a todo el mundo a tus pies. Y tú puedes tener a tus pies los que te deben, pero a los que vos debes, no puedes tener a tus pies. tan fácilmente, a menos que te vienes con pistolas grandes. O sea, China no debe nada a Estados Unidos. Estados Unidos debe un montón a China. O sea, tiene una deuda, digamos, unos 3 millones de millones de dólares. Entonces, por el lado de la deuda no le pueden poner la sobra. Entonces hay que buscar otra forma. Entonces hay conflictos de quién tendrá la hegemonía mañana. Y lo interesante es que cada vez que más procura Wall Street de imponer sus reglas, cada vez más le sale el tiro por la culata. ¿No? Hacen Ucrania y que le sucede en un matrimonio entre China y Rusia. Que ellos ya no intercambian en dólares entre sí, sino en otra moneda menos el dólar. Irán, que tenía bajo sanciones, Irán entonces no podía vender su petróleo a Occidente, por lo tanto no podía venderlo más en dólares ahí. Entonces lo vendió en yuanes al otro lado. Entonces le salió el tiro por la culata. ¿No? Y así, ¿cómo se llama? Podrían haber, porque China no está en el fondo monetario, digamos, con una moneda que es considerada una de las monedas de la canasta de FMI. Siendo la economía más grande en términos de poder adquisitivo del mundo en este momento. Y han hecho en 2010 un intento de cada cinco años hay una reunión donde tú puedes cambiar esas reglas. Pero hasta la fecha, Estados Unidos que tiene el veto como en todo, ha dicho que no. Que China no cumple con las condiciones y nunca cumplirá con las condiciones. Proféticamente. Y nunca cumplirá porque no nos conviene. Entonces, eso significa un choque. Cada vez más integra Eurasia y de ahí también esta ruta de seda. China está comprando, por decirlo así, todo el oro del mundo. Y voy a explicar porque ya me pusieron un protocolito de cinco minutitos. Y no nos olvides del tiempo. Ellos en cualquier momento saben de que van a tener que tirar esos dólares al mercado deshaciéndose de estos porque nunca van a poder cobrarlos. O sea, los bonos del tesoro son pagarés de gobierno norteamericano. Y un pagaré, ustedes saben lo que vale. Si alguien nos dice a ustedes que no tienen capacidad de pago, mira, mañana te pagaré. Lo mismo dicen los chinos a los norteamericanos. ¿Cómo que nos pagará? ¿Con qué? Con papelitos. Esos papelitos no valen más que papel higiénico. O sea, eso no respalda ninguno. Entonces, ellos saben que en algún momento van a tener que tirar esos bonos y para esto están comprando todo el oro del mundo. Parece que es muy difícil estimarlo porque no lo hacen muy públicamente y hay que rastrearlo y lo hacen. Hay gente siempre que meten en esas cosas. Son páginas, digamos, de webpages de empresas mineras no sé qué no sé cuánto que siguen el precio del oro al día no sé qué no sé cuánto y que siguen esos movimientos. No hay gente de izquierda ni nada, ni gente de qué sé yo. Pero es gente que en otro negocio que quiere ver, digamos, cómo va a ser el precio del oro. Y de eso se dedican y de eso se preocupan no sé qué no sé cuánto. Entonces, si China tiene de repente el oro lo suficiente para tirar estos dólares como se llama al mercado, los bonos no van a valer nada. Pero el precio del oro se disparará. Entonces, una cosa contra la otra. Eso es, digamos, en este momento y todo el mundo en este momento está buscando su oro de regreso. Alemania pidió su oro de regreso y los norteamericanos dijeron cuál oro. Bueno, lo que tenemos ahí en Fox, Fox, guardado, donde está. Ah, lo tiene guardado ahí. Bueno, no nos consta, pero digamos, hasta la fecha nos ha recibido más que 5%, pero en el fondo lo que pasa es ustedes bailan al son de la música nuestra y si no, no hay oro. O sea, el hecho de que depositaron, como se llama históricamente, donde está la moneda de reserva, el oro, y eso fue sobre todo en Londres y en Nueva York, ¿no? Antes era la libre esterlina, entonces históricamente se depositaba también reservas internacionales allí y en, como se llama en Wall Street. Entonces, ese es un tema muy importante de ver y es muy probable que en 2015, porque este año de nuevo se reúne, como se llama, el FMI a ver si China entra o no con su moneda. ¿Ya? Y ahí podría hacerse un bloque compartido, pero parece que Occidente no quiere soltar el timón del dominio, digamos, en el mundo y por eso China y Rusia y Rusia están haciendo, digamos, las inversiones que hace. Muy rápidamente, yo sé que ya estoy en tiempos extra. No podemos llegar a penales, ¿no? Ahí pierdo yo. entonces, están haciendo las inversiones no solo aquí, sino también mediante el Banco de Inversión en Infraestructura y no sé qué, no sé cuánto, el Banco de Asia de Infraestructura y una palabra más. Ahí aplicaron todos los países de la Unión Europea. Aplicó incluso Israel por estar enojado con Estados Unidos de que ya están, ¿cómo se llama?, considerando la posibilidad de que Jerusalem sea la capital compartida que Israel, que Palestina va a tener, ¿cómo se llama?, se ha reconocido como Estado, Nación, no sé cuánto, etcétera, etcétera, y eso no le gusta para nada a los israelíes, obvio. Entonces, como en su bronca, también se meten con los rusos, imagínense, ¿no?, y los chinos y son ya más de 65 países que están apostando a este proyecto, digamos, de la ruta cera que no solo se limita ahí, también va en América Latina, ¿dónde está en América Latina? El nuevo mercado de yuanes en América Latina estará o está ya en Chile, en Santiago, ahí va a ser el banco, digamos, que maneja las finanzas chinas para el continente, dos, está el proyecto, el megaproyecto del ferrocarril de la costa atlántica Brasil hasta el Perú y tres, está el canal interoceánico en Nicaragua. O sea, los tentáculos del proyecto, digamos, chino-ruso, creo yo, tal vez militarmente, más Rusia, pero económicamente, más recoloso, chino, que pesa ahí, pero también los BRICS, o sea, han sido muy inteligentes de aceptar, digamos, todos los continentes dentro de, ¿cómo se llama? dentro de la alianza, ¿no? y tenemos, entonces, la alianza del Pacífico era para salvar la verdad, precisamente, y la alianza del Pacífico va desde Canadá, Estados Unidos, México, que ya era un solo mercado, y iba brincando Centroamérica, aunque con simpatía, de Costa Rica y Panamá, y llegando a Colombia, Perú y Chile, eso era la alianza del Pacífico, eso era para integrarse mediante el Tratado de Libre Comercio para fines, digamos, de contraponerse contra este proyecto de Eurasia, y con la Unión Europea, integrando, y Japón, sería un coloso económico, ¿cómo se llama?, que podría competir con esto, entonces, el escenario es que los chilenos ya están mirando entonces para este proyecto también, los peruanos también están mirando para este proyecto también, y por lo tanto, de repente, el mundo podría quedar en un mundo multipolar donde los norteamericanos o sobre todo Wall Street perdería la hegemonía, pero esa disputa se está dando, incluso se habla de posible guerra, yo no creo tanto que va a haber una guerra atómica, pero que están poniendo los dientes a la vista, eso sí, ¿no?, pero ¿cómo va a ser el desenlace? puede pasar cualquier cosa, si Grecia de repente se tira para ese lado, puede en Europa darse un video, para mí, Alemania está tantamente en contra de que Grecia sea considerado de ser mejor tratado en su deuda, puede ser más bien, bueno, nosotros queremos salir pero no podemos ser los primeros, deja que salga Grecia y tenemos todos canchas libres para ir nosotros, ¿no? Bueno, total, estamos en este momento en esta inseguridad a nivel mundial y pueden pasar muchas cosas, yo espero que salga un mundo multipolar donde, como se llama, no sea solamente un centro de poder que defina y que tenga todo bajo control, sino, como sea un mundo más multipolar y después también a través de preguntas, podría decir unas cositas más lo que esto podría explicar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas o comentarios. Sí, ¿cómo estás? Me gustaría que te diga un poquito sobre los BRICS porque no se nos decía China, pero como dices, ahí también hay toda una estrategia geopolítica, pero están ellas, esos países repuntando tan fuertemente como China, hay esa tendencia o realmente solamente por un asunto estratégico? Escuchemos tres comentarios y entonces te hago los papás. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues sí. Me gustaría hablar un poquito cómo entra Rusia aquí en el, en este proceso con China. ¿Alguien más? Entonces tenemos la oportunidad para referirse a estas dos preguntas. Gracias. Gracias.